¡Ey que! Un Sevilla al que ganamos, no sé si 2-0 o 0-2, fue un 0-2, fue un 0-2 contra Sevilla en la ida, así que debería estar hecho, debería estar bastante hecha esta eliminatoria de Copa Y en la Champions contra el Bayern de Múnich también ganamos 0-2, y también debería estar hecha al menos esta primera eliminatoria, todavía queda mucho por recorrer en la Champions Comenzamos con tres partidos interesantes, ¿no? Sevilla en semifinales, Atlético de Madrid en la Liga, en el derbi, y nada, Champions, Champions, octavos de final de Champions en el partido de vuelta, tanto en la Copa como en la Champions Tenemos una rueda de prensa previa a este partido, y sin más, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver qué nos preguntan Por donar humano nos van a preguntar, que ya ha debutado, pero sí pueden preguntar por otras cosas Pedida de la eliminatoria muy a vuestro favor, ¿podría pasar algo que cambiara las cosas? Enhorabuena al equipamiento que parezca fácil, vamos a decir eso ¿Crees que Sevilla está preocupado por ser vuestro próximo rival? No me importan los ánimos de Sevilla, madre de mí, la felicidad está ya, que no puede crecer más, ¿eh? ¿El equipo se atravesando un gran momento? ¿Crees que podéis mantener el nivel? Sí, hay que evitar distracciones de si toneloma juega o no juega, de algún jugador que se queje, hay que evitar eso Hay que intentar evitar también las lesiones y con eso llegaremos muy alto Van Dijk, 93 de media Virgil Van Dijk, 93 de media Vale, vale, vale Me habéis contado en comentarios Que el potencial dinámico funciona por mes Que no funciona con el cambio de temporada, sino con cada mes que avanzas Cada mes que tú avanzas en el modo carrera, el potencial puede ir variando Y claro, entiendo que esto es así, porque Van Dijk en teoría tiene 91 de potencial Y de repente esta temporada ha llegado a 93 Así que os compro esa idea Y veis aquí que ha aumentado un 19% el valor Aunque claro, ¿qué ha sido antes? ¿El aumento de valor o el aumento de media? Porque si lo primero ha sido el aumento de media El aumento de valor es consecuencia de que ha aumentado de media Sí, supongo que lo primero que ha aumentado es la media Bueno, la cosa es que el potencial ha subido, esto es evidente El potencial de este jugador ha subido porque debería tener 91 y tiene 93 También Kulibaly, es un jugador que ha subido por encima, que ha Semiro también Y no sé si encontraremos alguno más Pero hay algo claro y es que hay potencial dinámico Hay potencial dinámico No termino de tener claro cómo funciona Cómo detectar que un jugador ha subido o ha bajado su potencial Todavía eso es lo que me falta a mí, por lo menos, ¿no? Saber detectar cuándo un jugador sube su potencial o no Pero lo que está claro es que van de ahí lo ha subido No sé cuándo, no sé cómo, pero lo ha subido Porque tiene 93 y media Es que lo ha subido seguro Bueno, partido contra Sevilla A ver, aquí no hay mucho que ver, la verdad Sinceramente no hay mucho que ver Podría intentar darle emoción a esto, que el Sevilla puede marcar un par de goles Pero no Siendo sincero, ¿no? 2-0 ganamos al Sevilla goles en Messi Y de Joshua Kimmich Que nos dejan con un global de 4-0 Y nos dejan en la final de la Copa del Rey La que puede ser la primera Copa del Rey de esta serie, ¿eh? Que no ha ganado ninguna todavía Bandai, que el niño me iba a dar del Real Madrid Hombre, Bandai, que el niño me iba a dar con 93 y media Es que se ha puesto a la altura del mape Y se ha puesto a la altura del mejor jugador del juego Ojito Que es que Bandai, quien mapea ahora mismo son los dos mejores jugadores del juego Que no me estoy inventando nada, ¿vale? Que esto es así, son números, son datos Si nos guiamos por lo que es la valoración Ahora mismo, Mbappé y Bandai son los dos mejores jugadores del juego Vale, significa mucho para mí Puedo contar con más minutos Espero devolverte esta confianza Eres un orgullo, Joey Necesito más minutos Eriksen, bueno, cuento contigo Estás muy feliz, ¿eh? Me ha dicho eso, pero estás muy feliz Y eso me hace feliz Que aunque no esté teniendo muchos minutos Sea feliz, tío Es importante que los jugadores sean felices Que disfruten, tío Que todos vayamos en la misma dirección a por el triplete Porque sí, vamos a por el triplete Estamos en la final de Copa ya Estamos en la final de Copa En Liga hemos ganado todos los partidos Y en la Champions tenemos un pie en cuartos Así que de momento vamos realmente bien Ojito a eso, ¿eh? Cláusula de rescisión de Christian Eriksen Uh 150 millones, ¿eh? Ojito a eso ¿Eriksen ha subido? No, no ha subido Sigue en 89 150 millones, hablamos Que no... No es poco, ¿eh? No es poco Christian Eriksen 76 y medio de valor 150 millones de cláusula ¿Cuánto me costó? Os voy a dar un dato que... Que puede ser terrible A mí Eriksen me costó 60 A mí Eriksen me costó 60 Y lo podemos vender ahora por 150 Y creo que no voy a hacer nada Me parece que 150 es pagar perfectamente Un traspaso por Eriksen No creo que estén pagando poco Y lo voy a dejar Lo voy a dejar 150 millones Christian Eriksen Bueno, ahora queda que el juego debe hacerte, ¿no? Pero en teoría no debería haber problema No sé qué equipo ha sido Creo que el City No debería haber problema Y en principio el jugador debería irse Pues 150 millones Eriksen Pues es una muy buena venta La verdad Continuando nuestra racha de victorias Estamos en muy buena forma Sí, he hablado ahí De que llevamos 25 partidos ganados Ya no queda nada Para el final de esta temporada Y tu equipo no ha dejado de avanzar hacia el título Lo conseguiréis al final Hombre, ya no queda nada Llevamos 25 partidos Quedan 13 todavía Contando a este de ahora Queda bastante No podemos perder la concentración Y por último La última vez Marcasteis 3 goles al Atlético Volveréis a derrotarlos Los chicos están preparados No voy a decir, obviamente No voy a ir de sobrado Porque cuando vas de sobrado Te pegas la hostia Y no me apetece pegarme la hostia Me apetece ganar al Atlético Porque el Barça ha ganado Y el Barça está a dos puntos Que nosotros hemos ganado Todos los partidos de la Liga Pero el Barça no se ha quedado atrás ¿Cuántos ha ganado? El Barça ha ganado 24 de 26 Con una empatía y una derrota Claro Es que la Liga se va a más de 100 puntos El Barça va a llegar a 100 puntos El Barça va a llegar a 100 puntos Porque quedan Al Barça le quedan 12 partidos El Barça llega de sobra a 100 puntos Pero vamos Llega de sobrísima Bueno Partido contra el Atlético Neymar que volvía de lesión En el partido contra la Sevilla Está un poquito cansado Aunque ya está totalmente recuperado De la lesión Y va a volver a jugar La verdad Real Madrid Atlético 3 a 0 Y gol de Neymar Pues ya está Perfecto Pues claro Claro que sí tío Claro que sí Ganamos 3 a 0 el derbi Gol de Sekul y Bali De Kevin De Bruyne Y de Neymar Werner ha fallado en penalti Y Neymar ha sido cambiado en el 53 Cosa que me parece muy bien Porque creo que voy a poner A poner a los titulares otra vez Son tres partidos muy seguidos Y muy importantes Y Si tienen que jugar los titulares Pues tienen que jugar los titulares Qué gracia Martínez sube a 64 Martínez este Creo que sigue en el filial Ya habrá tiempo de subirlo ¿Qué le tengo entrenando a Martínez? Por cierto Ah es central Joder me había parecido ver Que era delantero centro Y que estaba entrenando En defensa Y me había rayado muchísimo Estoy muy contento Por las oportunidades Que me están brindando Muchas gracias Eres un orgullo para mí Jan O'Black Interrupción de la negociación De frutos No quieren pagar 6 millones de euros Que es la cláusula del jugador Y que es lo que Otro club No sé cuál Ahora mismo Estaba dispuesto a pagar Da igual Si no sigo ahí Da absolutamente igual La convocatoria de España Habrá que ver eso Y llega el partido Contra Bayern de Múnich Antes de enfrentarnos Al Huesca Palacios ha sido cedido Vale Esta vez Si se va Se irá al Copenhague Vale Y otra Cueda de prensa más Porque tenemos otro partido Importante más En este caso Contra el Bayern de Múnich Eriksen está demostrando Estar en buena forma No podremos seguir disfrutando Deloitte La verdad es que no Es que Eriksen es suplente ¿Crees que hay posibilidades De que el Bayern gane el encuentro? Que gane el encuentro Sí Que no se elimine No El equipo está atravesando En gran momento Los últimos partidos ¿Crees que podrían mantener Este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor No, realmente no He dicho eso Pero realmente No se puede hacer mejor Si estamos en la final de Copa Ganamos 0-2 al Bayern En Múnich En la ida En la liga Hemos ganado Todos los partidos La verdad es que Mejor no se puede hacer Para que nos vamos a engañar He dicho eso Pero no se puede hacer mejor Bueno Eriksen al final va a jugar Y perdemos contra el Bayern Podía pasar Lo he dicho Podíamos perder el partido Pero nunca caer eliminados ¿Veis? Pues ahora sí se podría haber hecho mejor Podríamos No haber perdido Este partido Pero Bueno El resultado Por suerte Es irrelevante Perdemos contra el Bayern Pero Estamos clasificados Para cuartos Pero es un aviso Esta derrota Es un aviso Nos pueden ganar No hay que confiarse Nos pueden ganar Lo que vamos a ver Robertson sancionado Y Kanté Que cumple sanción Yo no sé si hemos perdido Porque no estaba Kanté Pero No lo descartéis Porque Kanté de verdad Es increíble Donaluma Donaluma Es media temporada Hasta que Casemiro Llegó a 90 Así que nada Mira voy a dejar a Eriksen Fuera Eriksen Tenía un pie Fuera Vamos a dar Oportunidades a jóvenes jugadores Como Ricky Puss Voy a poner a Donaluma Que suba un poquito la moral El chaval Y después Bueno no sé Mason Greenwood Claro Pero es que si ponga Greenwood Aquí en Quito No Greenwood para la segunda parte Sí Greenwood para la segunda parte Vale pues así Así nos quedamos He estado mirando Que jugadores no habían debutado Falta un Fidalgo y un Fran García Pero mira No van a debutar No van a debutar Ni han debutado Ni van a debutar Jugamos en el Alcoraz Contra el Westca Con Ricky Puss Con Donaluma El resto son Los jugadores del equipo Simplemente vamos A por la victoria Aquí estamos En el Alcoraz Para enfrentarnos al Westca Jornada 26 27 Por ahí No creo que es la 27 Vamos con el equipo Suplente Y a por otra Victoria más en esta liga Qué buena La dejada de Jovic Atrás para Vinicius Que llega y la revienta 0-1 Jovic es pura potencia Tío No hay forma de quitarle El balón de verdad 0-2 Qué jugada Tío Cómo hemos salido En tromba Al ataque Tío Y la jugada Al final Ha sido un poco Ahí con el rebote Y tal Pero Gol Ha sido gol De Javier En 0-3 Tío Se ha grabado la primera parte En 0-3 Al descanso Y estamos reventando al Westca Un Westca Que creo que está jugando Con tres defensas Dejadme Dejadme que lo comprobemos Un segundo Está jugando con tres defensas ¿Verdad? Porque No Pues siempre hay tres atrás Supongo que los laterales Están siendo muy ofensivos Y es el medio centro defensivo El que se queda atrás No lo sé Pero claro No puede jugar el Westca Con tres defensas Contra el Vuelta Pues muy bien Pues muy bien Pues se ha marcado el Westca Mal despeje De Donnarumma Joder La banderita Madre mía Mal despeje De Donnarumma Y después Valverde Que no sé qué ha pasado No sé por qué No ha saltado No sé por qué No ha sacado ese balón Si le ha pasado por al lado No me lo creo Ha ido al palo De verdad tío Pero se está Dentro claramente El círculo Vinicius Vinicius que va Antes de tirar La coloca al palo largo Y marca el 1-4 Qué buena dejada de Cavani Para Eriksen Que la revienta Y hace el quinto Bueno Tremenda falta Cavani Minuto ya 94 Realmente Y antes tío Antes ha sido Ha estado feo Que no haya entrado La de Rodrigo Porque a mí me parecía clarísima Me parecía clarísima Y esta Pues vamos a ver Cómo sale Pero va justo A la escuadra Y lo veis Ah y esta sí entra Vale Pues golazo de Rodrigo Tremendo gol De Rodrigo De falta Que por cierto Tengo que decir No hay ningún Buen lanzador En el equipo suplente Aunque Rodrigo Haya abarcado ahora Se ha puesto esto negro No sé por qué Se ha puesto negro No hay fallo De grabación Ni nada Ha sido el juego Bueno Golazo Golazo por toda la escuadra De Rodrigo Que la había tenido antes No sé si ha parado Entre el portero El palo Ha estado esa falta anterior Y esa sí ha entrado 1-6 Ganamos al Weisska De golead Brutal El Weisska Que ha dejado mucho espacio Para correr Y eso es un problema No puede dejarnos espacio Para correr Con un equipo Con Rodrigo Es que te reventamos Es que es lo que hemos hecho Bueno Gran partido Gran partido Eriksen Eriksen muy bien Cuando ha salido Ricky Puss Yo creo que se ha visto superado Todavía Todavía a Ricky Puss Le falta Le falta todavía bastante También a Greenwood Mira que le doy minutos Mira que lo saco de suplente Siempre que juego Pero Le falta Le falta a Greenwood todavía Pero bueno Poco a poco Poco a poco Son todavía dos jugadores Muy jóvenes Vamos a ver ¿Qué nos preguntas? ¿Cuando goles Vinicius os ha dado Y la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración? Pues ha jugado fenomenal La verdad Gran partido de Vinicius Enhorabuena Habéis conseguido prolongar Vuestra marcha victoriosa ¿Cuánto tiempo crees Que podréis mantenerla? Es que lo de Ganar todos los partidos Que quedan No lo tengo claro ¿Habéis vuelto a ganar? ¿Crees que el Weisska Ha jugado bien? ¿El Weisska Os lo ha puesto muy fácil? Nadie puede pararnos Muchas gracias La de nosotros tampoco No entiendo esa respuesta La verdad Bueno Que si sabes que el Barça Vuelve a ganar Que sigue a cinco puntos Y que está muy pesado Eso sí que lo sé A ver ¿Qué dice Cavani? Pensaba que ya estaba A la rampa de salida Y me has dado una oportunidad Me alegro mucho Haber tenido la oportunidad De impresionarte Cavani es otro Que no Que no No le cojo yo el punto A Cavani No Para nada No te pongas nervioso Sí, sí Le voy a decir eso No te pongas nervioso Perfecta No sé en qué va a acabar Pero de momento De momento es liga perfecta Vale Isco ¿Qué hacemos con Isco? Me llevo a Isco Para que juegue en banda Lo dejo ahí ¿Qué hacemos con Isco? Es que a mí no me convence Isco en banda No, no me convence Isco en banda Y para jugar Para jugar de titular No Porque tiene la misma media Que a Fabián Y ahí Me voy a encantar por Fabián Evidentemente Que es jugador De nuestro equipo Y para llevármelo De suplente Pues tenemos a Ceballos Que también es De nuestro equipo Así que No Yo creo que se va a quedar así ¿Algún cambio? Mira Puedo llevar a Pau López Que creo que además Quedó fuera Porque estaba lesionado Y Morata 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 No, pues Morata También se va a quedar fuera A no ser Que pueda jugar en banda Pero No creo que pueda jugar en banda Morata No Pasando Pasando Nos llevamos esta Esta convocatoria Vale Muy bien No, de hecho Mira, vamos a hacer un cambio A Sarabia Si me lo llevo Para jugar en banda A Sarabia Si me lo llevo Para jugar en banda De hecho Sarabia Yo creo que En algún momento Me lo he llevado Para jugar en banda Y Y quizá quedo fuera Por una lesión O algo No recuerdo Pero me lo voy a llevar A Pablo Sarabia Para jugar el extremo Derecho suplente En ese sitio Que estaba ocupando Suso Cláusula de rescisión De frutos De frutos Mejor dicho Pagada A ver si es verdad Que se lo llevan Está muy bien Que aparezca la cláusula Pero si después El jugador no se va Pues es como si No hubiésemos hecho nada Ahí tenemos La convocatoria De la selección Dos jugadores Españoles Fabián y Odrio Zola También Ceballos Aunque lo tenemos cedido Y nada Pues a seguir A seguir Hemos desespañolizado El equipo Pero es que Si no hay españoles En primer nivel Yo no puedo hacer nada El año pasado Asensio fue uno De los dos jugadores Clave de la serie Pero si este año Asensio Tiene cuatro puntos Menos de potencial Pues ya me dirás Que quieres que haga Llego en Asensio Jovic A ver Jovic ¿Qué pasa? ¿Qué quiere jugar? Me lo pensaré No sé qué hay después No sé dónde está La Champions Qué equipo nos ha tocado Porque entiendo Que ya Tendremos rival Y es el Olympique de Lyon Pues lo agradezco La verdad No es un rival difícil Aquí tenemos Al Milan Que ha pasado Ha pasado el Liverpool Ha pasado Paris Saint-Germain Eliminando al City Ojo Ha pasado el Arsenal Eliminando a la Juve El Olympique de Lyon Eliminando a Tottenham Aquí ha habido Cositas curiosas El Barça ha eliminado al Leipzig El United al Inter A día de hoy El United al Inter No tengo yo claro Que lo eliminas Vale Pues ahí tenemos Los cuartofinalistas Arsenal, United Barça, Milan PSG, Liverpool Olimpíc de Lyon Creo que el Olympique de Lyon Es de lejos el más flojo Sí Porque el Milan Ya sabéis que es un equipo Que aunque la vida real Este bien Aquí en el modo carrera Va subiendo Va subiendo Y ahí está En cuartos Va a caer en cuartos Seguramente contra el Barça Pero ha llegado cuartos En final de la Champions Así de repente Y después Arsenal y United También son dos equipos Que no son muy fuertes Vale Yo diría que de los cuatro De los ocho Que hay en cuartos Solo cuatro pueden ganar La Champions de verdad Que son Barça PSG, Liverpool Y nosotros Sinceramente Creo que somos los únicos cuatro Que de verdad podemos ganar La Champions Los otros cuatro No sé qué hacen ahí En la vida real No llegarían a cuartos Del final Ni de coña Bueno pues Ahí queda Ahí queda eso Y tenemos un partido Contra el Depor Antes del paro de selecciones Aquí yo lo siento Jovic Pero vienes a jugar Y ahora te vas al banquillo Lo siento Lo siento Pero Los centrales Tienen que jugar Tienen que sumar minutos Estadísticas Mbappé tiene que Seguir goleando Tiene que seguir jugando bien Veremos más de Eriksen Joder con Eriksen A ver Entiendo que Eriksen Está bien y tal Pero Pero que hay más jugadores En el equipo ¿Sabes? Entiendo que es un jugador Que tiene mucha media Que está en suplente y tal Pero Pero que hay más jugadores ¿Crees que en el Depor Estén preocupados? Que no me importa Que estén preocupados o no Tío Siempre la misma pregunta Tío Si te digo 20 veces Que no estoy preocupado Por el rival No me preguntes más Hazme otras preguntas Siempre respondo lo mismo Tío Bueno nada Partido contra el Depor Para acabar el episodio Es en casa Y Ganamos 3-0 Con goles de Mbappé De De Bruyne Y de Andrew Robertson Sancionado Roja directa Para Casemiro Antes de marcar ningún gol Casemiro expulsado Con 0-0 Curioso Y Coulibaly Se ha lesionado en el 10 Y no lo han cambiado Hasta el 57 Ha estado 47 minutos Jugando Coulibaly Lesionado Cuando pasa esto Normalmente es grave Cuando pasa esto De que no lo cambian En el momento Normalmente es grave Pum 5 semanas Pues perdemos a Coulibaly 5 semanas El momento clave De la temporada Los cuartos Al final de la Champions Quizá parte De las semifinales Increíble Increíble Bueno no te desanimes Jovic No te desanimes Hombre No te desanimes Que estamos todos bien Que llevamos pleno De victorias en Liga Que en la Champions Estamos en cuartos Que estamos en la final De Copa Que por cierto ¿Cuál es el rival? Porque deberíamos tener Ya rivales El Barça Que hace aquí La final de Copa Tío Abril En mitad de abril La final de Copa Tío España España Tío Toda la final de esa Copa De las ligas europeas Es el último partido De la temporada En esa En ese país Pues en España No en España Se juega la final de Copa Ahí En mitad España Tío España Bueno pues nada Pues aquí tenemos La final de Copa Aquí en medio Después de jugar Las Champions Antes de jugar Un partido de ligas Contra la Barça Precisamente Bueno pues nada Pues este episodio Queda por aquí Y en el siguiente Es probable Que acabemos la temporada Es probable Es probable Porque quedan por aquí Cinco partidos de Liga Más otros cinco Son diez Más la final Copa Copa Más cinco Partidos que podrían ser De Champions Dieciséis Partidos Son demasiados Son demasiados Y además tenemos El parón De selecciones Creo que vamos a hacer Escuadrón de selecciones Sí He dicho que vamos a dejar El episodio No vamos a dejar El episodio Vamos a hacer el parón De selecciones Para quitarlo Para quitarlo Para quitarlo Porque si no serían Dieciocho partidos Y dieciocho partidos Ya sí que no Eso ya sí que no Así que vamos a pasarnos El parón de selecciones Y en el último episodio Si eso Pues iremos un poquito Más rápido Aquí Yo creo que no voy a hacer Ningún cambio ¿No? No Yo creo que no voy a hacer Ningún cambio Nos vamos a quedar así Contra Turquía Turquía-España Jugamos Fuera Y ganamos 0-5 a Turquía Pues perfecto Gol de Fabián Confianza en Fabián Pues gol de Fabián Confianza en Alcácer Como 9 Alcácer 2 goles Y no voy a decir Confianza en Asensio Porque es el mejor Pero confianza en Alcácer Que podría poner A otro delantero Hay bastantes delanteros En los 84 de media Yo he puesto Alcácer Y Alcácer está rindiendo Y en cuanto a Los otros pues En cuanto a Fabián Pues también 6 millones De frutos Vendido al Cardiff City Madre mía Tío Que alegría No en serio Que alegría Que alegría Poder vender a del frutos Tío Ya era hora Vale ya era hora Porque lleva transferible Desde que comenzó la serie Y estamos en el episodio 26 Si no me equivoco Vale España-Finlandia 3-0 Gol de Alcácer Otra vez Marco Asensio Otra vez Y Alejandro Grimaldo Creo que se llama Vale pues ahí queda la victoria Dos victorias 6 de 6 Y seguimos ahí En ese camino Hacia el mundial Vale pues ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós